Hay ejercicios que son medianamente fáciles, ¿vale? Pero hay uno que es gracioso porque ya no es un Array, es un Array de Arrays. ¿Qué es un Array de Arrays? Una matriz. ¿Vale? Entonces una matriz se declara. Vuelvo a recordar que esto lo explico yo porque lo sé. No hago vídeos de una cosa o dos nada más. No hago vídeos de todo porque esto es de todo, no como otros. Y si a mi alumno le hace falta que aprenda, yo aprendo, no como otros. Que hacer lo que puede. ¿Vale? Yo, tío, hoy he visto en el fédulo del mejor profesor de España. Ajá. A Salir. El mejor profesor de España está en su casa haciendo programaciones didácticas y corriendo a esa. ¿Vale? ¿Qué es el profesor de España que he visto ellos? ¿A quién lo habéis visto? Hasta 50. Vamos a ver. ¿Cesar bueno? O sea, aquí no sé qué. También no sé qué. Es que están cesar buenos, pero es que el último que ha quedado entre los 50 primeros, o en los 10 primeros no me acuerdo, es otro chico, el que trabaja mucho con las tecnologías. El que me copió cuando dio ese vídeo, me vio y dijo, voy a hacer lo mismo que este. Vale. Como tengo más tiempo libre. El muro de suscriptor. ¿Cómo también te pueden poner problemas para quizás? O sea, a lo mejor te dicen, ay, qué. Extrañamente. O sea, pero digo, me han declarado dos valores, yo puedo poner el número de equidad. Pero declaro A y B, y declaro una matriz de ese tamaño, y luego yo puedo poner que A vale 3 y B vale 3. Con lo cual hago una matriz de 3 por 5. Vale, lee los datos y es absoluta y completamente pesada. Yo te recomiendo que para este primer ejercicio me haces una de 3 por 5, una de 2 por 2. Ah, pero esto no puede ser, porque todavía no hemos definido, esto me va a dar error. Lo hemos definido valoreando. Pero bueno, vamos a ponerlo bonito, que es por aquí. ¿Lo ves? Pues entonces, cuando te pita más, ahí haríamos el lado del cuadrado. ¿Y qué diferencia hay de ponerlo en el cuadrado? O sea, cuando pita más, pita más, ahí haríamos el lado y luego... ¿Por qué lo pones arriba y luego abajo? El área del cuadrado. Porque tengo que declarar el valor antes de hacer algo con esto. Aquí, en este caso, sería... Yo puedo decir... ¿Alguna matriz de... ¿De cuánta matriz? A cuadrado. ¡A de abajo! Dime el número. 15 al cuadrado es igual. A cuadrado, 5 al cuadrado, 5 al cuadrado, 5 al cuadrado. Y eso empieza a calentar los datos, empieza a oler. ¿Vale? Leer los datos se supone que sabes. ¿Vale? Pero... Tú saberé los datos de una matriz. Tienes que hacer un bucle de goma. Pero esto no hace falta realmente. Por in, i igual a 0. Música y coma. I menor que a... Y luego de ahí mucho más que lo mucleo. Yo le pongo i, j, ¿vale? Al menos estaba aquí. ¿Cómo? No, eso me queda mucho. Al menos estaba aquí. Lo que te den a raíz de los títulos. Tú ves que uno está dentro de otro. Y ahora tienes que leer los valores. Te ir. Te ir. 14,5. De la matriz. No me puedo decir. 14,5. Hijo. Y entonces te va a ir pidiendo datos y tú lo vas metiendo. ¿Vale? 14,5. Cierra aquí y cerra aquí. O sea, que esto mide 14,5. Y ahora te pide que haga la traspuesta. ¿Cómo imprime tú la traspuesta? El dado por matriz. ¿Vale? A la fila la pone en columna. Deano. ¿Qué? Matriz, deano, deano. ¿Sabes? Haces lo mismo. Haces los bucles. Por, por. Y aquí lo que haces. CAU. Matriz. J. I. Y ahora te va a imprimir otra traspuesta. Pero ya está. Este es el ejercicio que es lo más difícil de lo que te mandas. Yo creo que los demás me tienen un software. Pero este sí tenía algo nuevo. Y bueno, ya no te voy a dar los algoritmos de nación. Que eso sí ya... Ya tenía algo. Darme algo.